Bueno, mis hermanos, ayer estábamos hablando de que estábamos en tiempos peligrosos. Yahu estaba diciendo que estábamos en tiempos peligrosos y hablamos acerca de este tema y hablamos de los acontecimientos que atravesará la nación venezolana, ¿verdad? De manera parcial esta palabra cumpliéndose en Venezuela y no solamente en Venezuela, sino también en otras naciones, pero este ayuno en este tiempo fue convocado para todos los que hacen parte de la nación de Venezuela, los que tienen familia en Venezuela, promesas en Venezuela, ¿verdad? Asignaciones en Venezuela. En este ministerio, bueno, el pastor es venezolano, yo soy colombiana y pues hay miembros de otros países y pues el padre nos entregó en este tiempo la asignación de Venezuela. Vamos ahora a la palabra. Hoy vamos a hablar, hermanos, de que si estamos en tiempos peligrosos y el padre nos está haciendo entendidos en estos tiempos y nos estamos apercibiendo nosotros de estos tiempos y estamos volviéndonos la boca del Ruach HaKadosh para anunciar a las personas específicas acerca de estos tiempos. Entonces, necesitamos la dirección o escuchar la voz del padre para ser dirigidos en los tiempos, porque usted lo puede entender, hermano, pero necesita direcciones personales para usted mantenerse en pie en medio de los sucesos que atravesamos en medio de las naciones. Entonces, Yahweh me decía, hoy vamos a abrir los sentidos espirituales y vamos a hablarle al pueblo de cómo él se comunica con el pueblo, de cómo él está interesado en manifestarse en medio de su pueblo, porque en estos últimos tiempos, ¿verdad?, la voz del enemigo va a resear fuertemente, pero la voz de Yahweh también se va a hacer manifiesta fuertemente, porque un pueblo necesita directrices, necesita saber cuál es el paso que tiene que dar. Entonces, aquí tenemos que quebrantar una idea. ¿Cuál idea? La idea de que Yahweh ya no habla. ¿Por qué? Porque en muchas federaciones, en muchas congregaciones, a usted le van a decir o a usted le han dicho o le han metido en la cabeza que lo único que está, lo único que encontramos de revelación es lo que está aquí escrito en la palabra. Esto es lo que dicen muchos, pero en la palabra que es inspirada por el Santo de Israel y que a veces da palabras remas al pueblo. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es la palabra logos y la palabra remas para que usted entienda cómo el Padre se comunica. Yahweh también nos habla a nosotros a través del Espíritu cosas que no están en la palabra, ¿verdad? Que son direcciones de la vida cotidiana y que la gente está pereciendo y está cayendo al piso porque no entiende, porque no cree que Yahweh sigue hablando, que le pusieron un tapón en la boca y Yahweh entonces ya no habla. Y esto es un argumento demoníaco que el enemigo ha colocado en la mente. Ha sido una estructura que hay que derribar en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar cómo Yahweh te va a hablar en estos tiempos peligrosos. Cómo Yahweh se va a manifestar en tu vida en estos tiempos peligrosos porque Él es real, sigue vivo, sigue hablando. Cómo es posible que los demonios hablan a través de una persona y cómo es posible que el Espíritu, el Ruah Hakadosh, ya no puede hablar. Cómo esto ha apagado tremendamente y ha contristado tremendamente la presencia del Ruah Hakadosh en la vida del pueblo de Elohim. Yo quiero que usted venga conmigo a Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Agarre su papel, agarre su lápiz allí, su lapicero y empiece a escribir las citas o empiece a leer donde dice que es necesario que el que se acerca a Yahweh debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Vamos a leerlo en esta otra traducción donde dice pero sin fe, sin emuná es imposible es imposible agradarlo agradar a Elohim porque es necesario mire, esto es indispensable y fundamental esta es una manifestación de la fe de la emuná la emuná hemos hablado esto en el transcurso del tiempo que ustedes me conocen a través de las redes sociales la fe no es una fe ciega de creer en algo ¿verdad? sin que tenga sentido o algo así no, la fe es obedecer a algo que Yahweh me está demandando o algo que Yahweh me está diciendo acerca de él la fe en emuná es una fe viva es una fe obediente no estamos hablando de la fe de los demonios que aparecen en Santiago donde dice crees en Elohim bien haces los demonios también creen y tiemblan de miedo porque los demonios saben ¿verdad? ¿quién es Elohim? pero no obedecen a la voz de Elohim entonces el pueblo de Yahweh no es uno que cree pero no obedece todo el mundo dice que cree que cree que cree pero no obedece nada de lo que el padre está hablando tiene la fe de los demonios la fe que no transforma tiene la fe que es demoníaca que es mundana es una fe que nada tiene que ver con la verdadera emuná con la verdadera fe de la palabra hay gente que tiene fe en la fe en cosas que no son Elohim ¿verdad? pero estamos hablando de una fe que acciona que se mueve obedientemente a lo que Yahweh habla eso es lo que enseña la palabra dice pero la fe sin fe es imposible agradarlo y es necesario es obligatorio es indispensable que el que se acerca a Elohim tiene que creer que existe que le hay y que él es galardonador de los que le buscan él es galardonador de los que lo buscan entonces si usted está orando hermano porque necesita dirección usted tiene que creer que a este ser poderoso sublime eterno que es su padre le va a contestar le va a hablar es que hay gente hermanos amados que se postra a orar pidiendo una dirección pero que se asusta cuando Yahweh quiere decirle lo que él está le está pidiendo ¿verdad? o sea como que vengo aquí de rodillas me postro y busco tu dirección pero no aprendo a escucharte no entiendo que si yo estoy hablando de aquí para allá el padre también me va a hablar de allá para acá y no tienes que ser un profeta a las naciones o un profeta local porque hay diferentes tipos de ministerios los cuales son cinco pero cada quien tiene una una jurisdicción en su llamamiento ¿sí? hay llamamientos hermanos que son locales son un círculo pequeño pero hay llamamientos que son de una ciudad entera o de un país entero o de un continente entero la magnitud del llamamiento depende ¿verdad? de lo que Yahweh haya establecido para ti y también de tu fidelidad porque el que es fiel en lo poco pues se le va a dar mucho mucho más estos son temas que vamos a hablar después pero tengo que hablarlo porque he hablado acerca de jurisdicciones pedazos de territorios que a cada quien le ha sido asignado y cada uno de los que estamos aquí haciendo ayuno por Venezuela se nos ha sido dado y entregado una jurisdicción y estamos en la brecha por esa jurisdicción y Yahweh nos va a hablar a nosotros de cosas personales en este tiempo de búsqueda pero también nos va a dar palabras para la gente que está bajo nuestra jurisdicción que no hay una que no ora el tiempo verdad que Yahweh te ha entregado a ti para que lo busques en intimidad si yo quiero que usted vaya comprendiendo esta palabra mis hermanos amados entonces vamos a hablar no voy a hablar de todas las formas como abre el ojín sino de las maneras más común en que él habla con toda la gente porque Yahweh no habla igual con un profeta como habla con toda la gente y Yahweh tampoco hermanos le Yahweh no habla igual con un profeta como habla con toda la gente y toda la gente que recibe mensajes del padre tampoco es profeta y nosotros estamos enseñándole al pueblo de los jines en general a escuchar la voz de Yahweh sin que sea una voz profética sin que sea una voz profética como ministerio estoy hablando esto porque Yahweh puede operar hay ministerios hay operaciones y hay dones y Yahweh puede hacer una operación a través de tu vida puede manifestarse a través de un ministerio o de un don sin que tú lo tengas solo porque va a operar en un momento determinado con un propósito determinado entonces quiero que leas conmigo la forma como Yahweh va a hablar vamos a Juan capítulo 16 13 Juan capítulo 16 13 me gusta mucho este tema me gusta mucho este tema porque lo he caminado entonces me siento a gusto en esta en esta administración de este día hermanos amados Juan 16 3 vamos a hablar de la obra del Ruach HaKadosh verdad el Ruach HaKadosh es quien está con nosotros las 24 horas de cada día en esta tierra verdad esta es la manifestación de nuestro Elohim aquí en esta tierra que habita en todos los que recibimos a Yahshua a Yahshua como nuestro Adon como nuestro Señor y Salvador ¿sí? entonces el Ruach HaKadosh tiene una obra y cuál es una de esas obras es guiar y dirigir a el pueblo aquí en esta tierra ¿sí? y esto sigue vivo hay muchas personas que dicen y cuando decimos que Yahweh dio una palabra saca un versículo bíblico que no entiendo y lo voy a decir voy a sacar dos versículos bíblicos que la gente saca para que usted se prepare para que usted tome fuerza para que usted tenga convicciones fuertes y sepa presentar defensa de lo que Yahweh le está enseñando en este día ellos sacan un versículo que dicen porque de una forma habla Yahweh ¿sí? que habló a través de los profetas pero que en estos postreros tiempos nos habló a través de su hijo y con eso están diciendo que ya habló a través de su hijo pero que ya no hay más palabra de revelación ¿verdad? y nada tiene que ver esto con que no haya más palabra de revelación está diciendo ese texto que Yahweh habló a través de los profetas y que en ese tiempo habló a través de Yeshua quien también tuvo ministerio de profeta ¿verdad? porque Yeshua se movió en todos los ministerios y tenía todos los dones entonces habló a través de Yeshua a quien constituyó heredero de todo y bueno usted puede seguir leyendo eso está en Hebreos creo que en Hebreos capítulo voy a buscar la cita hermanos vamos a demorarnos aquí el tiempo que sea necesario vamos aquí Hebreos aquí está capítulo uno dice así habiendo el ojín hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas y en estos postreros nos habló por medio del hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por el cual también hizo el universo bueno que tiene que ver esto con que Yahweh ya no va a hablar más está hablando que antes habló a los antepasados a través de los profetas y que en ese tiempo habló a sus discípulos apóstoles ya eran ellos a través de Yeshua eso habla más porque porque ahora vamos a hablar sobre la obra del ruaj acá 2 que sigue viva y que anunció Yahshua que nos enseñaría todas las cosas y para enseñarnos pues no tiene que hablar de alguna manera porque cómo va a hablar alguien que está mudo hermanos amados también te sacan un versículo bueno y dicen eso y también te sacan el versículo donde dice que los profetas fueron hasta Juan no porque los profetas fueron hasta Juan y hasta ahí queda y entonces aparece en el libro de los hechos verdad años después de que Juan le fue decapitado le fue cortada la cabeza un profeta llamado Agabo que venía con otros profetas y aparecen las hijas de Felipe que eran profetistas entonces cómo es esto que la biblia se está contradiciendo si los profetas fueron hasta Juan quien puso ese versículo donde dice que Agabo era profeta que profetizó una hambruna y que también le avisó a Pablo lo que le iba a suceder en Roma diciendo que con el cinto así como él amarraba a Pablo con el cinto así él sería amarrado allá en Roma Yahweh no hablaba cómo fue esto habló a través de la voz de quién del Ruajá Kadosh lo que está diciendo Juan es que los profetas que hablaron sobre el advenimiento del Mesías fueron hasta Juan ¿por qué? porque ya ya nadie más tendría que anunciar acerca de la venida de nuestro amado Salvador Yahshua porque Yahshua ya estaba caminando en esta tierra y eso ya se estaba cumpliendo entonces usted tiene que entender esto hermano porque el enemigo le va a querer meter cosas en la cabeza para que usted aborte el avance que usted está teniendo en su vida espiritual porque el enemigo va a querer sembrar dudas y un argumento de la palabra derriba otro argumento y aquí estamos derribando argumentos que el enemigo ha plantado dentro del pueblo de Elohim para que no escuche la voz del santo de Israel aleluya mi alma lo adora y mi alma lo bendice en esta hora entonces quiero que me acompañe a Juan capítulo 16 versículo 13 aleluya mi alma lo adora si hermano yo también estuve en guerra anoche una batalla tremenda pero aquí estamos en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia 16 versículo la obra del ruaj ha kadoch dice la palabra venga conmigo anote las citas para que usted lea esta palabra ya estamos ayer a las seis comenzamos nuestro segundo día de ayuno verdad total entonces dice la escritura Juan 16 13 pero cuando venga aquel quien ruaj ha kadoch el espíritu de la verdad que hará él él os guiará pero cuando venga aquel el espíritu de la verdad os guiará en toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir ok voy a volver a leerlo voy a leerlo desde el 8 otra vez hasta el 13 del capítulo 16 de Juan ok vamos aquí dice y cuando él venga redarguirá al mundo en otras versiones dice convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque me voy al padre y ya no me veréis más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado acá dice algo importante que quiero destacar acerca de la obra del ruach ha k 2 él convencerá él redarguirá él convencerá traerá convicción de pecado de justicia y de juicio pero no solamente va a traer convicción de esto voy a rescatar una palabra de aquí es la palabra convicción téngalo en la mente certeza y seguridad el ruach k 2 habla a través de la convicción a través de la certeza a través de la seguridad tenga esto allí y luego sigue diciendo pero cuando venga el el 12 aún tengo muchas cosas que decir los que decirles pero ahora no la podéis sobre llevar el que no tiene al ruach k 2 morando en él no puede sobrellevar muchas cosas escuche por eso usted no puede estarle diciendo a tu tilimundi todo lo que Yahweh le entrega porque no las puede sobrellevar muchas personas no pueden sobrellevar muchas revelaciones muchos misterios muchas cosas y aún hay gente que conoce y tiene el ruach k 2 verdad pero como no le cree pero no le como le tiene miedo él está allí apagadito dentro de él y no puede sobrellevar muchas cosas aquí estamos para despertar para despertar al espíritu y una vez el espíritu suyo esté despierto empiece también a despertar la voz del espíritu santo en su vida si dice tengo muchas cosas que decir les discípulos pero ahora no las puedo decir porque es difícil de que ustedes la sobrelleven cuando venga sobre ustedes el ruach k 2 se las voy a hablar y es allí que yashua es crucificado y aún los discípulos no saben muchas cosas y aún recibe yashua se fue de esta tierra ascendió verdad hacia los cielos y los discípulos que en ese momento todavía no sabían muchas cosas porque no las podían sobrellevar fue después del pentecostes del chavuot en que es derramado el ruach k2 que ellos empiezan a recibir mucha información que no les fue transmitida en el tiempo que yashua estaba caminando con ellos hermanos amados y dice la palabra pero cuando venga aquel el ruach k2 el espíritu de la verdad yashua era la verdad el espíritu de yashua mismo la verdad misma aquí en la tierra dice os guiará en toda la verdad yo necesito la verdad de los tiempos que estoy viviendo yo necesito la verdad de la doctrina cuál es la verdadera de lo que me están enseñando yo necesito la verdad de lo que está pasando en mi casa con mis hijos yo necesito la verdad y el ruach k2 está comprometido contigo todavía porque es el mismo ruach k2 que tú recibiste en aquel tiempo que recibió los discípulos los apóstoles es el mismo ruach k2 que yo sigo recibiendo y el mismo que me convence a mí de pecado de justicia y de juicio y que hace una obra redentora en mí a través de la confesión de pecados de lo que él me está convenciendo y redarmullendo en mi espíritu es el mismo que me va a enseñar muchas cosas y que me va a seguir guiando a la verdad entonces dice si él no hablará por su propia cuenta sino que lo irá y os anunciará las cosas que han de venir y vienen muchas cosas para nuestras vidas y vienen muchas cosas para las naciones y el ruach k2 sigue comprometido con guiar a su pueblo entonces y Yahweh te va a hablar como a través de la voz del ruach k2 en tu vida si y como yo sé que el ruach k2 me está hablando hermanas yo estoy pidiéndole dirección en estos tiempos tan peligrosos como sé yo que es él y como sé yo que no soy yo o que es el demonio el que me está hablando a ver hermanos yo creo que mañana vamos a continuar pero hoy voy a tratar de explicar lo posible si una de ellas como identificar la voz del ruach k2 el ruach k2 te convence es una voz que tal vez tú no la vas a escuchar como otro esa va a ser otra forma que vamos a hablar vamos a hablar primero es como guía a todo un pueblo que tiene al ruach k2 dentro no solamente un profeta no es solamente él dijo que nos guiaría a todos sus hijos a todo su pueblo a través de la voz del ruach k2 a través del ruach k2 como sé yo entonces porque él convence cuando tú sabes algo de una manera convencida una certeza y una seguridad que no tienes duda absoluta de ese algo que tú estás recibiendo de esa información que está viniendo a tu espíritu es el ruach k2 cuando es la voz del enemigo te perturba lo que estás escuchando no estás seguro de lo que estás no estás convencido hay estás luchando con dos voces son dos voces que te están allí tienes una lucha entre la voz de lo que parece que es correcto para ti y la voz que te confunde la voz del ruach k2 nunca te va a confundir nunca va a traer verdad inseguridad algo que hace él es convencer es traer certeza y seguridad a tu espíritu así se manifiesta el ruach k2 cosa que el diablo que es asata nunca va a traer sobre ti no te va a convencer plenamente vas a tener inseguridad y confusión dentro de ti acerca de lo que vas a hacer y el espíritu humano son tus deseos es que tú quieres algo y entonces quieres tanto eso que te ciegas y piensas que eso es lo que quieres hacer pero realmente no has orado no te has postrado y no le has dicho al padre que te dirija que entregas tu decisión y tu deseo para que se manifieste en ti su deseo y su decisión mira hermano toda persona que se postra y tiene intimidad con el padre verdad y entrega su voluntad a la dirección del padre entonces va a recibir una convicción terrible en el espíritu profunda en el espíritu que yo sé que sé que sé que esto que tengo que hacer viene de parte del padre porque no tengo dudas no tengo preguntas estoy plenamente seguro y convencido de lo que voy a hacer si usted no está seguro ni convencido de algo que usted va a hacer no lo haga porque la voz del Ruajaca 2 en usted es convicción es certeza y es seguridad si yo quiero que usted comprenda esto porque Yahweh a todo su pueblo le va a hablar de esta manera de esta manera si entonces hay personas y yo quiero tocar este tema no voy a poder dar todo esto esto lo vamos a dar en estas dos días que vamos a estar ministrando verdad la dirección del padre para tu vida hay personas que dicen si y no quiero que se sientan aludidos algunas personas porque lo que voy a decir porque no todo lo que ellas están diciendo es negativo o sea lo estoy diciendo porque entre esas muchas personas hay algunas personas que sienten que deben salir del lugar donde se encuentran lo sienten ellos pero que sucede hermanos que no tienen para donde irse no hay una puerta abierta y empiezan a llenarse de temor y de miedo de se vuelve turbulento eso en sus corazones hermanos Yahweh no trabaja así a veces pensamos que el Ruah Hakadosh dijo cosas que nunca ha dicho a veces creemos que el Ruah Hakadosh dice cosas que jamás dijo mira hermanos está la palabra logos y está la palabra rema palabra logos es todo lo que está escrito en la palabra esto es para todos verdad esto es para todos aquí encontramos dice la escritura que lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió verdad pero que sucede que una persona puede agarrar un pasaje de la biblia y hacer cosas porque están en el pasaje de la biblia que Yahweh no le está diciendo a ella que debe hacer y por eso en algún momento se va a sentir frustrado porque no hubo la cooperación de Yahweh en esto que pensó que tenía que hacer por ejemplo yo leo aquí que Pedro caminó sobre las aguas verdad y yo digo no yo tengo que caminar sobre las aguas porque si Pedro pudo yo también puedo y usted va a la orilla de una piscina o al mar o al río donde usted quiera y empieza a creer que va a caminar sobre las aguas pero usted no camina sobre las aguas y usted se siente frustrado y dice pero por qué si Pedro pudo yo Yasmín Ríos no puedo porque esa fue una palabra que Yeshua le dijo él ven camina sobre las aguas eso no te lo está diciendo a ti no te lo está pidiendo a ti él no está hablando eso contigo eso está allí como una enseñanza de las cosas que puedes hacer en Yeshua cuando él te lo pide pero no quiere decir que tú vas a ir y vas a caminar también sobre el agua como lo hizo Pedro la palabra rema es cuando algo que está escrito aquí Yahweh te lo está diciendo a ti que está aplicado a tu vida y lo vas a sentir a través de una fuerte convicción del Espíritu que está hablando contigo ah o sea leí la palabra y sentí un impacto uy el Padre me está hablando yo sé que el Padre me está hablando y cuando esto es así ya no es Lobos hablando contigo ya es una palabra viva dinamita es una palabra rema que te está pidiendo el Padre algo a través de esa lectura que tú estás leyendo y cuando tú valga la redundancia entonces qué es lo que sucede que cuando vayas a hacerlo va a haber el respaldo del Padre porque la palabra rema está sobre tu vida es una palabra rema y la palabra rema está acompañada por un tiempo kairos es decir que van a haber circunstancias verdad divinas circunstancias celestiales que van a permitir que esa palabra que Yahweh te dio se establezca y tú puedas caminar encima de esa palabra y debes entender esto porque hay mucha gente esto lo vamos a ver lo iba a ver en otro tema verdad en la escuela profética pero vamos a comenzar escuela profética hermanos de y quería esto lo vamos a hablar más detallado pero como el Padre nos está diciendo aquí que él nos va a hablar pues tenemos que enseñar la manera como él te habla te habla a través de una palabra rema que tú vas a leer en la escritura y el Ruaj Hakadosh trae convencimiento sobre ti pero no es una palabra que va a aplicar a todo el mundo porque a todo el mundo Yahweh no le va a dar esa palabra sí entonces porque muchos predicadores están secos en este tiempo porque enseñan mucho la palabra en el logos de ella pero cuando Yahweh quiere entregar una palabra al pueblo que va a estremecer que es la necesidad del pueblo tiene que ser una palabra rema tiene que ser una palabra encontrada en la presencia que él te esté diciendo este tema que tal vez ha estado muchísimo tiempo en la escritura es el que yo quiero decirle al pueblo este es el tema ya va hermanos que me están pidiendo algo acá ok entonces esto es lo que usted tiene que establecer diferencia porque hay gente que ya no cree que Yahweh le habla porque no cree que Yahweh le habla porque le han dicho a veces personas que son disque profetas y no son profetas y creyeron la voz y esto nunca se cumplió sobre sus vidas también esto debe estar muy claro porque tenemos que anular toda duda para que su corazón su espíritu se abra a la palabra que Yahweh quiere transmitir para usted si la palabra rema que Yahweh le da a usted no es la palabra que Yahweh le da a su vecino ni a nadie más la palabra logos usted la enseña da la interpretación y el padre ministra cada uno lo que debe ministrar a través de esa palabra de una manera detallada y directa si la palabra rema es una palabra vigente viva para algo que el padre va a hacer es un movimiento espiritual que el padre va a hacer y usted entra en ese kairos en esas aguas eso es hermanos como cuando aquel hombre que no podía era paralítico no podía meterse en el estanque del agua era un tiempo kairos y era un momento donde él sabía que tenía que entrar la palabra rema siempre se va a encontrar con un kairos de Yahweh si no hay kairos hermanos es porque la palabra no fue rema no fue dirigida hacia ti si no sé si usted me está entendiendo lo que hoy estoy hablando ya estoy hablando con niños ya no tan niños ya no se le puede estar dando tanta leche a un niño ya pasaron por liberación ahora empiece verdad a comprender los códigos como Yahweh se relaciona con el pueblo de él entonces él te va a colocar circunstancias códigos personas que te van a ayudar a caminar en esa palabra rema que te acaba de entregar si no hay nada de esto no es el tiempo del cumplimiento de esa palabra rema guárdala en tu corazón no te llenes de miedo ni te vuelvas loco porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra forma y no sabemos que aún una palabra que hemos recibido de parte de Yahweh tiene un tiempo de cumplimiento tiene un tiempo de cumplimiento y nosotros corremos hacia el cumplimiento sin que se haya activado el kairos sin que se hayan activado las circunstancias y por eso nos frustramos y fracasamos y finalmente abortamos esa palabra de instrucción que el Padre Eterno nos entregó yo quiero que usted entienda esto en esta mañana verdad tal vez hable un poco más de esto en otras transmisiones si y no voy a dar todo el tema porque tampoco quiero hacer este video demasiado largo más de 50 minutos ya no me gusta hacer un video tenemos que tener mucho cuidado hermanos eh con esto y es confundir la convicción del espíritu en tu espíritu de confundir verdad la impresión de una palabra rema dada a mi espíritu con palabras de mi corazón con palabras de mi corazón yo quiero que usted venga conmigo a Jeremías 23 16 Jeremías esto tenía que tocarse junto porque se mezcla una cosa con otra y hay mucha gente diciendo que Yahweh le dijo algo que nunca le ha dicho y hay gente que no se abre a la posibilidad de que Yahweh le hable a su espíritu si mediante el ruaj haka dos mediante verdad una palabra rema que usted recibe en la lectura de la palabra vamos a Jeremías 17 9 venga y camine conmigo Jeremías 17 9 y Yahweh le puede hablar a un profeta de esta manera y un profeta puede escuchar al padre de muchísimas formas y su oído espiritual se vuelve muy sensible y ya nada más Yahweh le hace un gesto y usted ya sabe de que le está hablando verdad pero yo estoy hablándole a un pueblo que no tiene que tener visiones ni tiene que sacarlo el padre del cuerpo ni tiene que escuchar la voz audible si estamos hablando como Yahweh habla a toda una comunidad entera hermanos vamos a Juan 16 digo Jeremías 17 9 donde dice engañoso es el corazón más que todas las cosas engañoso es el corazón más que todas las cosas incurable quien lo conocerá quien lo conocerá tenemos Yahweh habla de la naturaleza de nuestro corazón que es el corazón el corazón es la sede donde moran los pensamientos la voluntad y la decisión entonces el corazón usted siempre lo ve como que está ahí donde usted ve su órgano del corazón pero es muy probable que se utilice el corazón esa palabra pero que realmente esté en lo profundo de su espíritu de su alma no tiene que ser algo visible físico solamente que se exterioriza de esa manera y la gente lo entiende de esa manera si entonces el corazón es engañoso al corazón lo puede engañar el enemigo al corazón lo puede engañar tu propia carne el corazón es engañoso entonces yo le hablo a usted de la convicción del Ruajakadosh y de una palabra rema que estremece tu espíritu cuando estás orando algo y encuentras esa palabra dirigida a ti que tú sabes que tú sabes que Yahweh te lo está diciendo pero que es la diferencia entre cuando es mi corazón el que está hablando porque el corazón es como cuando uno tiene un don de sospecha que no es don de discernimiento sino que uno está siempre como maquinando o como calculando o como pensando o como que sumando 3 más 3 son 6 y 7 más 2 son 9 pero es más un pensamiento de tu corazón atando cabo atando algo y no tienes una seguridad completa ni una certeza que te estremece que viene del Ruajakadosh verdad es algo que tú piensas de pronto te vino ese pensamiento y dices no esto es el padre que me está hablando puede Yahweh hablar de esa manera y cuando tú estás crecido en la comunicación con el padre ya puedes discernir si este que está en tu corazón o que vino a tu pensamiento fue el padre eterno pero si no sabes todavía no has entrado en esa profundidad en tu relación con el padre tú debes cuestionar lo que hay en tus pensamientos y lo que hay en tu corazón aquí hay un gran problema hermanos es donde nos ponchamos casi todos y yo me ponché inicialmente en esto y ahora soy muy cuidadosa con esto porque esto puede sabotear tu ministerio verdad porque a veces si es el padre a veces es tu corazón y tienes que aprender a discernir entre si es tu corazón realmente o es el padre entonces si no has tenido experiencia en este camino de que lo que tú pensaste y lo que llegó a tu corazón se cumplió y la mañana cuando lo vuelvo a recibir se manifestó de la misma forma ya no tengo miedo porque ya conozco como el padre viene y me habla en la mente en los pensamientos y en mi corazón pero hay personas que piensan mucho y que tienen la mente llena de muchas cosas y entonces lo que hay es como una confusión de pensamientos y empezamos a creer que fue el padre primero que todo si tú tienes una vida rendida delante del padre y tú tienes una vida de oración él te puede hablar a los pensamientos pero si tú tienes una vida llena de películas llena de novelas llena de música que no es adoración o alabanza si tú tienes una vida verdad donde no tienes una comunión una constancia con el padre revisa lo que viene bastante a tus pensamientos revisa esto y aún si tú eres un ministro de Yahweh pero has fracasado en muchas cosas que te llegaron a la mente y a tu corazón cuando las dijiste no confíes mucho en este medio de comunicación porque no hay no hay algo que te está contaminando los mensajes entonces no puedes fiarte completamente de lo que viene a tu corazón y necesitas palabras de confirmación si viene un pensamiento a tu mente a tu corazón dile señor si esto que yo estoy pensando es tuyo te pido confirmación pero no abras la boca aceleradamente o no actúes aceleradamente porque puede ser tu corazón si la palabra nos dice véngase conmigo a Jeremías 23 16 Jeremías 23 16 qué dice Jeremías 23 16 así dice Yahweh no escuchéis a los profetas que os profetizan os llenan de vanas esperanzas visión sacada de su propio corazón y no de la boca de Yahweh yo estoy muy cansada de gente que me habla de su corazón estoy muy cansada porque en este camino yo he conseguido mucha gente que dice que Yahweh le habló pero Yahweh no habla dos cosas ni tres cosas Yahweh habla lo mismo entonces si Yahweh dice una cosa acá y luego dice otra cosa allá peligro 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 alguien está hablando por su corazón Yahweh no le habló por eso para mí es importante cuando escucho a alguien decir Yahweh me habló dígame cómo le habló cómo usted escuchó eso qué pasó cuando usted lo escuchó porque el corazón se está llevando el protagonismo y estamos desatinando en lo que el Padre nos está hablando y estamos quedando mal representando mal la voz de nuestro Padre Eterno y muchos estamos cometiendo muchos errores es mejor hablar tres cosas hermanos que Yahweh nos está diciendo y no cien cosas que han sido adornadas por la visión de nuestro corazón ok yo quería dar esta palabra hasta este momento lo vamos a dejar hasta aquí entonces Yahweh sigue hablando Yahweh sigue hablando mediante la voz de su santo Rúa que se manifiesta a través de la convicción Yahweh sigue hablando a su pueblo a través de una palabra por eso lea la Biblia lea la palabra si usted no lee la palabra y verdad y Yahweh se comunica a ustedes a través de la lectura de la palabra entonces como va a recibir la dirección del Padre usted de repente todos los días lee la palabra Logos y usted la aplica a su vida y que bendición pero un día una palabra Remas que está en la palabra allí de Logos se hace Remas y le estremece el espíritu y usted siente un impacto y dice wow siento algo tremendo cuando leí esto el Padre te está hablando escucha esto muévete sacúdete camina en proa esto que el Padre te está hablando aprende a escuchar su voz en estos tiempos si mis hermanos amados entonces derribe siempre lo he dicho antes mañana voy a continuar mañana voy a hablar acerca de cómo nos sigue hablando a su pueblo si y de las estrategias que le va a dar a cada uno para asumir los tiempos peligrosos pero hoy vamos a derribar la mentira de que Yahweh no te va a guiar no te va a dirigir a veces hay gente que me escribe diciéndome hermana que hago que hago y hay cosas que yo no puedo decirle yo no sé su contexto y Yahweh no habla cuando él yo quiero sino cuando él quiere y a veces me dice usted no me contestó porque no tengo nada que decir hermano hermana no tengo nada que decir no puedo hablarle de mi corazón a ver si usted me pide un consejo y que solamente quiero dar consejos a los que hacen parte de nuestro ministerio verdad yo le digo yo creo esto yo pienso esto pero Yasmín se puede equivocar en ese consejo porque no soy no soy verdad el ojín es lo que pienso y en mi experiencia lo que me ha ayudado y lo que he aprendido y puedo decirte un consejo que Yahweh ha puesto y creo que que te puede servir pero no es no todo lo que yo digo cuando hablo contigo viene de parte del Ruajaca 2 si no lo no lo divinices o sea todo a veces te digo hermano yo pienso esto yo creo esto y puede ser el padre en ti y el padre te va a dar certeza si lo haces o no lo haces pero a veces te digo no Yahweh dice que debes hacerlo no soy yo es el padre y tú debes comprender la diferencia esto lo vamos a ver en Escuela Profética los hermanos que están aquí que me dicen hermana cuando vamos a empezar como saber si es el ojín o soy yo entonces este quiero decirte que debes dejar el temor el temor obstaculiza y esto lo he dicho antes el temor obstaculiza por eso hemos tratado el temor antes porque si ya no tienes miedo y tienes seguridad en tu padre tu espíritu está abierto para escucharlo pero si tú tienes miedo lo contristas mira hermano cuando a mí el Ruajaca 2 se me iba a revelar cuando yo tuve yo tenía 15 años yo recibí a Yeshua como mi salvadora a los 14 años y esto yo lo he hablado antes en parte de mis testimonios yo visitaba a alguien de una iglesia muy conservadora vivía al frente de mi casa pero yo me congregaba en una iglesia libre demasiado libre yo creo que muy libertina de verdad que antes no podía verlo pero a medida que voy conociendo al padre voy viendo la ligereza de lo que llaman libertad entonces yo iba donde una hermana que era muy conservadora y cuando yo llegaba a veces la encontraba cantando en lenguas y era muy ella muy yo sentía algo muy hermoso cuando estaba con ella ella me transmitía una paz que nadie ni ningún pastor ni nadie de los que yo conocía me transmitía y ella no era pastora eso hablaba de una comunión muy profunda que ella tenía con el padre y ella me dijo a mí que si yo había recibido el bautismo del Ruah Hakadosh pero a mí ya me habían colocado un argumento el diablo en la cabeza a través de la religión y a través de las doctrinas a través de las doctrinas también se establecen argumentos demoníacos y a mí me dijeron que el Ruah Hakadosh no bautizaba que uno ya recibía el bautismo cuando uno hacía la oración de fe pero cuando yo leo el libro de los hechos estas son cosas distintas habla de dos eventos y dos situaciones completamente distintas pero yo era niña en la palabra en aquel tiempo yo recuerdo que yo me iba para una silla en mi patio y lo que yo disfrutaba era memorizar la palabra yo tenía 18 años y me sabía más de 500 versículos de la vida y digo que me lo sabía porque he olvidado muchos tantos pero cuando estoy ministrando o haciendo algo el depósito viene a mí el padre a veces saca de ese depósito una palabra rema para una persona en ese momento y cuando yo me postro hermanos para escuchar la voz del Ruah Hakadosh yo me postré yo hice lo que ella me dijo y empecé a decir Espíritu Santo Ruah Hakadosh yo le decía Espíritu Santo vení bautízame bautízame yo quiero que me bautices y allí te estaba postrada y de repente vino una presencia tremenda venía sobre mí porque a mí se me manifestó el Ruah Hakadosh de una manera muy sacudidora o sea me sacudía cada vez que veo que me sacude y venía algo tan fuerte y de repente apareció la duda del enemigo el argumento esto no es el ojín esto es el demonio y cuando ya venía encima mío yo dije no, 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 no quiero no quiero me asusté lo contriste hermano que duré 17 años para recibir el bautismo del Ruah Hakadosh cuando en mi corazón ya no había miedo cuando en mi corazón ya no había duda porque el miedo te trae la duda el miedo es un espíritu y la duda viene con el espíritu de miedo de temor primero entra el espíritu de temor y luego entra la duda en una persona cuando veo que alguien duda yo sé que el fuerte ahí es el espíritu de temor bueno, esto no tiene nada que ver pero bueno soy espontánea y voy hablando lo que el Ruah Hakadosh me va colocando en mi espíritu en este momento entonces hermanos amados derriba el temor ya definitivamente Yahweh te ama y quiere conversar contigo Yahweh está más interesado que nadie en hablar contigo en el nombre poderoso de Yahshua se ha derribado en tu vida el espíritu de temor vamos a resistir al espíritu de temor y vamos a resistir a toda duda porque él se fue pero él da vueltas por ahí a ver si hay alguno que pues vuelve y tiene la puerta invisible abierta falta de comunión falta de llenar lo que hay dentro de nuestro el del Ruah Hakadosh llenarse dentro de nosotros llenarnos de él y bueno él puede regresar si tú no lo resistes y lo resistes a través de una vida rendida de oración comunión y de todo lo que hemos hablado en este canal que no puedo hablar todo lo mismo en todo tiempo o estoy hablando de un tema específico entonces ahí donde estás en el nombre poderoso de Yeshua yo renuncio yo rechazo todo temor en mi vida toda duda incredulidad hacia mi padre eterno a partir de este momento yo determino creer que él es el ojín y que él sigue vigente sigue vivo y que sigue hablando a mi espíritu en el nombre poderoso de Yeshua me abro a la voz del Ruah Hakadosh a partir de este momento a partir de este momento le doy la orden a mis sentidos espirituales que se abran para escuchar la voz del Ruah Hakadosh porque no tengo temor no tengo miedo Yahweh está conmigo y no seré engañado aleluya mi alma lo adora repite esa oración en este día mañana continuamos con la ministración que el Padre Eterno te guarde y te siga bendiciendo chalo si usted está aquí es porque le gusta lo que está aprendiendo entonces colabore con este canal todos manito arriba para que YouTube recomiende este video si no lo deja por allá sepultado y mucha gente no va a escuchar lo que hoy fue de edificación para su vida chalo dale me gusta a este video haciendo eso nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de Dios y y y y y y